50 sombras de plátano Ya no está de moda Ahora tiene que ser Donkey Kong reimaginado Donde cambian el sexo a todos los monos Creo que tengo que hacer algo con la cara esa de ahí Pero antes de nada vamos a coger las cosas de coger No me gusta que me den munición busca Aquí Porque no tengo la mejora esa todavía Banjo Toy fue el después Fue el último de la trilogía De repente hay monos en mi De repente se han colado 5 monos en mi juego de oso Tengo que recrear mi cara Imagino Con el bazooka Imagino Bueno, ¿por qué no? No sé ¿Cómo es el mono este? Tal vez así No, eso es Donkey Kong Estos dos son de Donkey Kong Esto es de Lanky Tú, Lanky Vesta a la porra Ahí Esto es fácil de narices Me queda la duda de arriba a la izquierda No Arriba a la izquierda no hay nada Vale ¿O no hay diferencia entre Banjo Kazui y Donkey Kong 64? Pues tuve un año para hacer el juego básicamente Y por eso No sé Los niveles le falta algo Es que no sé si era necesario meter 5 monos Es un poco raro Pero bueno O sea, tiene cosas que molan Pero por otro lado Son muchos monos En los niveles hay demasiadas cosas No tiene tanto carisma cada sitio Porque tienes que hacer 20 cosas en cada sitio En algunas partes sí Pero en otras un poco repetitivo Tini Abajo había una prueba para hacer o algo así, ¿no? Pues vamos para allá Por lo menos en Banjo Como solamente Siempre hayas al mismo protagonista Había que hacer distintas cosas En distintos sitios Y los monos tienen un poco más de personalidad Aquí en general Y en particular ¿Para qué cojones voy a esperar para bajar? Puedo me tirar Había un globo verde por ahí Mira, he caído al agua Más o menos Pero los minijuegos La repetición de minijuegos Sí, honestamente no es El punto fuerte del juego ¿Dónde pijo estoy? Vale En el laboratorio ¿Y por qué me salió por fuera? ¿Podemos salir por aquí? Tengo que subir para arriba Porque me falta un globo verde Que no sé dónde está Pero está en la subida Me faltan 5 globos O sea, 5 bananas o 10 Por ahí con Con Chunky Tengo que volver a subirme Toda la movida esta Aquí La culpa de todo La tienen las hadas Yo estoy seguro ¿Dónde está? Eso siquiera O sea, uno de los callejones Múltiples sin salida Está en el segundo nivel Con el tiempo que me dan Hola El minijuego está ahí ¿Cómo se llega ahí? Subiendo por las escaleras Fantástico Y a mano izquierda No me ha dado tiempo A llegar por un pelo Por quedarme mirando A ver dónde estaba En lugar de tirar lo loco Y ya En contra del camino Eventualmente Otra vez me he colocado Mis palabras Una de dos Zona cifraqueante Vale Subirse a las cosas De hacer cosas Bien Estas son fáciles Salta sobre los árboles Y asmo Coge monedas O lo que quiera ser Pues vamos para allá No perdamos tiempo Tiremos La cámara no me va a hacer Muchos más favores De lo que estoy intentando Que me haga O sea que Intentar arreglar la cámara Es tontería a veces Hay que tirar por instinto Y ya está No va a ser tan difícil ¿Tiene salido En juego de carrera Demo Ah De que estés No Muchos de estos Han vuelto en otros juegos De hecho creo que Todos han vuelto Alguna vez Por lo menos Pero Han vuelto a salir a veces No mucho Pero han vuelto a salir Los monos estos Los diseños O sea Los monos estos Son carismáticos Quieras que no Diddy con Racing Lo jugué Sí Al de las 64 Diddy con Racing Mola un montón Con las lanchas de agua Y con Detox Que podías usar Diddy con Racing Estaba cojonudo Vale Y ahora de repente ¿Qué pijo Tengo que hacer? Ah sí Quería venir con Chunky Por aquí Porque había algún Globo perdido Y también tengo que ir ahí Con Diddy Y también tengo que Sabe Dios Chunky Chunky no sale nunca más Chunky no sale nunca más Chunky mola Sí No sale en el de Baseball o algo de eso Es que no lo he jugado El de GameCube Hablando de Chunky Chunky Hay un agujero Para bajar Ese agujero Es lo de por la noche Que por abajo Se puede ver a través Por algún motivo No especificado Bueno Entramos para adentro El globo ese es con Es de noche Pero yo lo he visto hoy día Ay que esto es por la otra parte ¿Para qué gastar dos texturas Podiendo gastar una? Para Para que se vea Que es por un lado Y por otro no Hay otra movida De noche Ah Va a ser por ahí Porque por ahí Había cinco platanazos De Chunky Me cago en todo De hecho seguro Que toda esta parte Podría haber entrado Hubiera sido Se podría haber hecho Todo de una Seguro que de noche Nada más Bueno Pues Ya He hecho el tonto Ya Llegaré hasta el final Con mi tontería Supongo Vamos a Subir arriba Para poder cambiar de mono Y Cogeré a Didi Intentaré coger el jetpack Que hay por ahí Por fuera del mundo Es lo único que he visto Más que puedo hacer Por ahora A lo mejor puedo derribar La puerta que había O a lo mejor se abre Solamente de noche Esa zona ¿Por qué no recuerdo Este mundo? ¿Por qué no quiere ser recordado? Voy a cambiar a Didi Directamente Es tontería Y ya Pues a golismear De forma aleatoria No he conseguido Tampoco muchas cosas He conseguido Una con cada uno No Donkey no ha tenido Banana No Si Donkey Ha tenido una banana Una con cada uno Creo Didi Ha tenido Didi no ha tenido Banana Ouch Ya Pues vamos abajo Vamos a solucionar eso Fantástico Donkey ha tenido Dos bananas De hecho Y ahora Por aquí En alguna parte Seguro que me podía haber Dejado caer Hasta donde estaba Lo del globo No me extrañaría Nada en absoluto Ese tipo de accidentes Molan Aquí no era Pero en alguna otra seta salvaje No iremos nunca al mundo Para verlo de noche No os lo merecéis Ahí podría haberme transportado Por aquí Todas las veces De hecho Luego probaré A ver si me puedo tirar De alguna forma Por ahí ¿Dónde está la cosa De saltar? Llevo dando vueltas Media hora Aquí Aquí estamos Desde aquí Tengo que poder Llegar a la parte De Chunky Solo Claro que no Creo que haya un Cam... Míralo Aquí está De noche De noche está Lo de Chunky Totalmente Lo de Chunky Y no me puedo tirar Porque justo La única forma De llegar más arriba Que aquí Es por aquí Y hay una plataforma Que lo impide Está demasiado Hacia adentro Ah Bueno voy a hacer esto Porque no puede ser De otra forma En la parte más elevada Del mapa Tiene que haber algo siempre Pero luego voy a coger A Chunky Y voy a intentar desafiar Lo de entrar por la noche Son sus normas No las mías Tortugas temblorosas Las cosas De tirar Cosas A las cosas Maravilloso Tomar Cosas Está fácil Honestamente Es un poco variable Cuando te pueden pedir socorrer Y la de arriba Me estaba empanando Y ahora no me ha recargado Una vez Casi la había Spameo el botón Como un loco Ya está Acabo de moverse De forma aleatoria Y spamearela Y una vez que Me has robado El O-Banana Maldito juego Buenas Una vez que he hecho esto Quiero desafiar la gravedad ¿Es posible ¿Qué puntería tiene el mamón? Gracias cámara Si calculo la hipotenusa Creo que si me tiro por aquí Puedo llegar a donde creo que puedo llegar Con Chunky Vamos a intentarlo Que es lo peor que puede pasar Lo de entrar por la noche Son sus normas No las mías Y paso un montón Mira mi mamá Lo hice Tenía que haber escondido más O haber puesto más para adentro Y ahora para celebrar Los 10 deliciosos plátanos O banana O de banana ¿Y cuántos? Bueno, sea como fuere Yo creo que aquí no puedo hacer nada más Voy a ver si puedo derivar la puerta Esa que había por ahí ¿O dónde estaba El reloj ese que me habéis dicho? Ups Aquí no Buenas, caballero No, ya he tenido bastante Conos de tu raza Ya no hace falta Que me entre aquí de noche Ah, y sí Para la parte de arriba O tal vez No ¿Y si Donkey Kong Puede hacer lo mismo que Chunky? No va a ser Chunky El único tonto Que puede colarse En los sitios de noche Sin que sea de noche Sin que sea de noche ¡Ea! Nos tenemos que meter En los pubs nocturnos Por la mañana Porque no tenemos otro horario Nos viene mal A lo mejor puedo Voy a intentarlo Voy a ver dónde está el transporte número 5 Me meto con Donkey Antes que nada Al principio de la partida está Ahora vuelvo Pero es que ya que estoy aquí Me da pereza volverme Esta parte probablemente La tenía que haber hecho de noche Pero es que de noche Está oscuro Y no sabes con quién Te vas a encontrar A los monos Esto les da miedo Seguir por ahí de noche En un barrio Que no conocen Y entonces he decidido Hacer todo esto de día Porque al fin y al cabo ¿Qué más da? El transporte 5 Me lo he pasado Porque estoy empanadísimo Es bastante probable ¿Era el 5 o el 3 El de arriba? Era el 5 Totalmente Aquí está A ver Porque también cuando he subido Con Diddy Me he dado cuenta Que a lo mejor Puedo hacer la marrullez La marrullada Porque esto me dice Que suba por aquí Pero que me impide Saltar por el barranco Otra punta de la vez ¿No? Soy el único que piensa Así de forma creativa Si pongo la cámara así Esta me va a ser más fácil Míralo Aunque hay cosas De Diddy No es lo que esperaba A lo mejor esto va a ser con Diddy No, puedo hacerlo con Donkey Yo lo hago ¿Por qué no? Para una corona ¿A quién le importa la corona? Kamikaze trending Oye, me feo Cuidado Ojo, cuidado Me cago en... Oye, que eso ya está feo Que casi me pasa Hacer daño a alguien Una de estas veces Eso ha sido muy falso Más pegado de lado Todavía lo voy a intentar Tampoco es que me juegue nada Tengo... Una pregunta No puedo usar aquí Las armas, eh No ¿Qué puedo hacer? ¿Será posible? Qué despiste más tonto Me he metido aquí Sin tener que meter Otra cosa es que no me va a servir Para nada Pero para absolutamente nada De hecho Es probablemente Lo más inútil Que haya hecho En una temporada Porque no me lo estoy pasando Pero ni para Dios Si me va a matar el pequeñejo Me va a cagar en la renfe Me cago en todo A vuestra casa Han dejado de spawnear Uno de ellos Ha dejado de spawnear Lo he bugueado De alguna forma Ah, no Tenía que hablar Tenía que ser tonto Pero bueno Si se twirlan No me importa Mejor Me corta el... Ay Dios Pensaba que era invulnerable Cuando empezaba a hacer El ataque del B cargado Por eso lo estaba cargando A veces Porque... Porque por qué no Digo, soy invencible Ya que estoy Me aseguro de no caerme Aunque gaste cristales Tengo un montón Bien jugado Coge la cosa de coger Bien A lo mejor esto era para Diddy Kong Pero qué más da Todo el árbol Te lo puedes hacer de día Hombre Creo que ya me lo he hecho De día Entero No sé si habrá nada más De noche Pero creo que no Y estas payas que son ¿Por qué? No sé A lo mejor si intento saltar más Por ahí Yo que sé A lo mejor hay algo debajo Hay algo aquí No lo parece Pero bueno Hay agua Creo que he completado el árbol Y por árbol quiero decir Seta Y por seta quiero decir ¿Cómo paso por esta puerta? Voy a volver para atrás Por si me he saltado algo Porque definitivamente Sé por dónde se va hacia atrás Y no me he hecho esto De forma aleatoria totalmente Sin saber La mitad de las veces Que estoy haciendo Y dónde estoy yendo Pero creo que ese árbol Está completado Bastante Relativamente bien ¿He cogido las 10 bananas De Del Anki? ¿Las he cogido? Porque creo que no las he cogido Y no me gustaría De repente salirme Y decir Ahí va Y las 10 bananas ¿Qué bananas? ¿De qué estás hablando? Porque algo me dice Que no las he cogido Y me fastidiaría mucho Que me faltaran 10 bananas Al final del nivel Con Anki Y el globo esté aquí Y esté haciendo el mongolo Porque no sería agradable Vamos a mirar un momento Solo por si acaso ¡Lanki! Como tengas un globo Me voy a enfadar ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo globo! ¡Míralo globo! ¡Míralo globo! ¿Cómo se está escondiendo? Ya volverá Ya volverá otra vez Empezar a disparar De forma aleatoria Ya está Fantástico Menos mal Vale 10 bananas Que no me van a quitar El sueño esta noche Ahora volvámonos Y voy a cogerme a Chunky A ver si puedo derribar La puerta Y si no Pues supongo que volveré atrás Habrá algún interruptor En alguna parte Y ahora que tengo Las culetas azules Tengo que volver Eventualmente Al Al principio O sea A la partida del agua Que había una cosa que hacer Ahora estoy volviendo Ahora estoy definitivamente volviendo Oh Dios mío El árbol Esto es grande He conseguido ya casi Todas las bananas con Chunky Interesante concepto Vale Ahí debajo va a haber algo Voy a activar todas las cosas De activar ¿Puedo parar el tiempo? Si paro el flujo del reloj Paro el tiempo Y de repente Podemos hacer matriz En el aire Y quedarnos flotando Porque eso molaría Le voy a disparar Las cosas del reloj Que es lo peor que puede pasar Parece que nada Aparentemente Tendré que entrar Supongo Pero por si acaso Jodamos el mecanismo El reloj este tiene Un momento Se me ha olvidado Intentar pegarle Fíjate que cosas Lo más simple Supongamos que no funciona Puedo entrar dentro Porque tengo que poder Entrar dentro O subir arriba Y arriba Arriba va a ser la respuesta Pero si Chunky no va a ser la respuesta Pero vamos Yo voy por donde me dejen Más música En dos sitios distintos Es una partida interesante No suele ser la respuesta Seguiré escalando Algo tiene que haber No veo la forma De subir ahí arriba Ahora mismo ¿Me puedo enganchar Al palo Del propio mecanismo Del péndulo Del reloj? Que bien me dio Hasta ese salto Porque algo me dice Que puedo Y debería intentarlo Solo por si acaso Ya que estoy Voy a seguir subiendo A los sitios Que es lo peor Que puede pasar Ahí hay una puerta Para Tini Y ya que estoy Voy a meterme Tini puede volar Debería ir con ella Te puedes enganchar Al palo Tiene toda la pinta Aunque no era Del todo evidente Pero no sé Si lo he recordado O me lo he imaginado Ya lo confundo O puedo ignorar El reloj Y venirme para acá Porque sí Honestamente Creo que me puedo Colar a todos los sitios De noche Así De forma Subrepticia Creo que no pasaría Nada A ver Palo Ah Bueno a la primera No me lo puedo creer Y nos está buggeando De formas misteriosas Podemos controlar El día y la noche Fantástico Es definitivamente Tictocudo Como se llame No lo puedo creer Pero con setas Algo más por aquí arriba Si le doy a las agujas Pasa algo Va a salir algo De allá O sea De allá arriba Va a salir algo Pero vamos Más claro que el agua Vamos a probar Hacerlo de noche Solamente por verlo Ah Esperaba un hada Honestamente Lo dejo de noche Hay hombres lobos La luna está llena Clickclock woods Como se llame Tictoc Clickclock Clickclock Que clase de nombres Clickclock Parece más El sonido que hacen Los caballos Al galopar Eso escondidi El que escondidi Mira Vamos por la noche Para que ahora De repente Haya un millón De De sitios Donde no me dejen pasar Porque me obligan A que sea de día Y ya está Y voy a ir por la parte Que he abierto Continuous Y recordará cuál es ¿Y esto qué es? Esto parece algo importante ¡Hay murciégalos! ¡Qué desgraciados! Y tengo un montón de sitios A donde ir Me debería tirar aquí Ya que estoy O sea Al reloj de tiempo Voy a tener que volver Y esto es con Chunky Me da pereza cambiar de personaje Bueno, venga, vale Porque me lo habéis puesto Súper a huevo Que si no, no lo hacía Esperaba más No te voy a mentir Ah, mejor Lo lamento Me arrepiento Me arrepiento No tengo los mejores recuerdos Había una palanca Son imposibles de ver Más que nada Es que no me lo esperaba Pero bueno Son 50 monedas ¿Cómo difícil puede ser? ¡Hola! Quieto, parado Vale, eso es malo Ya no puedo ir muy lento Me persigue una TNT En todo momento Que no me acordaba Que era una cosa Pero normalmente Siempre iba con el turbo Metido, seguro No puedo evitar esto ¿Le tengo que dar las campanas? Y esta vez No le tenía que dar las campanas La campana era roja y verde Era descarado A posteriori A priori No tenía forma De imaginármelo Vale, ya dinamita ¿Me sigue la dinamita Después del salto? Imagino que sí ¡Eso no vale! Ha venido de boca Dios santo Que mareo Madre de Dios Yo esta jugada Creo que la jugo mejor Si voy para ancho Todo el rato Que sea lo que Dios quiera El nivel por lo menos Es grande No, no Mejora nada La presión de profundidad Complica Wow Y estos giros de cámara Dios Esto es imposible Esto es avanzar Esto es azar Ya Que le den Por saco No me ha dado No hay forma De anticiparse La mitad de las cosas ¿Por qué no? Por los lados Creo que era mejor No lo he completado Ni de coña No es de sorprender Me temo Que eres estúpido Ya lo sé Ya lo sé No te preocupes Que lo sé Bien Y ahora vamos a hacerlo Sabiendo que por lo menos Puedo esquivar las puertas No comerme todas Eso ya son 20 monedas Más seguro Pierdo 3 en cada puerta 12 o 15 monedas Seguro que perdió ahí Tontamente Sin exagerar Nada en absoluto Está bueno Esperamos bien Adiós Esta vez Ya Me resigno Vamos por saco Cambios de cámara Espectacular Esto lo que quieras Pero no ayudan Así Exagerado A orientarse Vaya por Dios Lo estoy haciendo peor ¿Cómo son las cosas? A quien se le diga Que nací inútil Pero delto y sin remedio Oh Dios Esa había que pasarlo Por debajo Ah O sea Que ahora son dinamitas Lo he saltado Voy a conseguir Menos monedas Pero sin coñas O sea La experiencia Me daña Es peor Fantástico Y ya queda Buah Es que lo llevo bastante Peor No tengo que saltar En esas Pero pon la moneda Para que tengas que saltar Y esto como lo paro Y quieras Por tiempo A ver si consigo Deberle monedas Al juego Al final De la partida De alguna forma ¿Cómo coño Estoy consiguiendo Conérmelo todo? Absolutamente No hay una pared Que no haya besado Dios Y ahí También se me va a olvidar Echarme pa'l lado Y todo Y ¿Puedo reiniciar Antes de terminar? Puedo Porque ya era tontería De hecho Ya estaba al final O sea Era más tontería Que Que antes Pero por lo menos Sé que puedo reiniciar Las cosas Vale Esta es la buena Oh dios Las vagonetas Que mal se me dan Es que La cámara gira No tienes un punto de referencia Gira justo con el culo De tu personaje Y no te ayuda A ver la carretera Ay mierda Dios Cuanto tiempo dura esa piedra ahí ¿Cuánto tiempo dura esa piedra ahí? No 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 Estúpida moneda Me ha costado tres Todos los árboles que vean me voy a esperar Porque me están causando la ruina Todas las veces Vale Ahora lo llevamos Decente No voy a decir que bien Bien es una palabra muy fuerte Y tampoco quiero Gafarlo más de lo Estrictamente necesario Me ha saltado una No importa Ay Posible Ah Está tan con tiempo Podría ir peor O sea Podríamos estar jugando al nivel este Y que a la vez nos estuvieran haciendo una vasectomía O algo O un tacto rectal Pero de otra forma sería complicado Pero podía ser peor Vamos Podríamos estar haciendo este nivel O viendo como hago este nivel Y que a la vez Lo que sea O claven agujas En los En las En las uñas Por lo demás es difícil Vale No Esta vez le daré algo Todo a la derecha La he cagado Muchísimo La derecha es la muerte La próxima vez a la izquierda Porque habrá una próxima vez Después de que me faltan 10 Es quack Sí Sí Es sabiendo Nació tonto Y no tienes remedio Vale Ya Ya lo reinicio Vale Sí Sí Pájaro Lo que tú digas Si puedes ¿Por qué no coges las monedas Tú estúpido pájaro Que puedes volar Digo Y no tienes que atenerte A las normas Del minijuego este Como un favor personal Solo una vez Te ponen eso A ver Esta vez Me cago en todo Estas 5 monedas Son Valiosísimas Sobre todo porque encima No pierdo 20 Por estar ahí Como un inútil Me vuela Toma piedras Vale Esto es fácil Y sencillo Solo he tenido que hacérmelo 5 veces Para memorizármelo Y aún así fallar eso La inevitabilidad Este Anda que viene Quieta Vale Llevo 30 más menos Por esta zona No voy mal El tronco de la muerte Si consigo 50 Antes de llegar al final Cuenta tan bien No eh No Vale Las vagonetas De Donkey Kong Clásico eran Jodias Pero aún así Esto es Esto es cruel No sabe Se ve que saltado Que ya La primera vez Que esquivo a ese tonto Es la primera vez Para todo Un poco Mierda Mierda No me lo puedo creer No me lo voy a hacer La derecha Izquierda Izquierda Aquí tengo que ir por la izquierda Al intentar ver si por la izquierda Es el camino bueno Que no hay forma de anticiparse A cuál puede ser el camino O cuál es el camino Valor El juego no te lo hace saber De ninguna de las maneras Ah, mierda Me ha saltado una Casi está Casi Uch Quieto A tu casa Nadie te quiere Estúpido Cres Niño Como lo que quieras ser Si no me has tirado Dos veces A ver si me daba Ya tengo 50 Es evidente que no vale Para absolutamente nada Magnífico ¿Cómo puedo liarla? Por ejemplo ahora Ah, mire No, mierda Hay fuego Pero hay monedas Pero hay piedras Cago en... Poco a poco Poco a poco Es difícil cagarla ya Vale, ya está Es que eres más ágil De lo que me imaginaba Vale, ya Bien 122 Magnífico Maravilloso Estoy orgullosísimo De conseguir bananas Deuces 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 Deuces